El cangarejo. No se dice cangarejo, se dice cangrejo. ¿Ves que el cangrejo anda para atrás? El caballo va hacia adelante. Los peces van para adelante. El hombre va para adelante. Y el niño también. Pero el cangrejo va para atrás. ¿Tú para dónde vas? ¿Para adelante o para atrás? ¡Imposible que tú, muchachito, vas a caminar al revés! ¡Imposible! ¡Imposible! Gracias.